¿Cómo se elonga el bíceps y cómo se elonga el tríceps? El bíceps, así, extendemos el brazo, presionamos la muñeca. Muy bien Pompín también que lo está haciendo. Y el tríceps tenemos dos, tres variantes. Levantamos el brazo, presionamos el codo y tiramos. De un lado. Ay, me sonó. ¿Viste? Sonó el hombro. Y también un poquito, el hombro también así, ¿no? Sí, ahí elongan un poquito más los posteriores. El hombro, ¿no? Sí. Pero al laburarte, el laburamos el hombro un poquito. La parte posterior. Tito, ¿está la pesada que quiere bailar? Mientras muere, se hace posas de baila. Claro, vos decís, no bailes. Se distraen. Se distraen las chicas, ¿no? Chicas y chicos se distraen con el teléfono, bailando, hablando.